A pesar de la preocupación de Estados Unidos y Costa Rica por el ingreso de tropas rusas a Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó un decreto enviado por el presidente Daniel Ortega. Bienvenidos sean las tropas que vienen a ayudarnos a fortalecer nuestras capacidades y a la seguridad de la nación. Los diputados oficialistas y sus aliados que controlan el Parlamento aseguran que no solo tropas de Rusia tradicionalmente ingresan a Nicaragua, sino la de otros ejércitos, incluido el de Estados Unidos. Sin embargo, analistas como Carlos Murillo explican que podría tratarse de una estrategia de Rusia. Hay una intencionalidad de Moscú de tener este tipo de relación, de ejecutar ejercicios militares conjuntos, navales y terrestres, como una forma de presionar a los Estados Unidos en su traspatio geopolítico de que no siga incursionando en Ucrania. A la preocupación de la presencia rusa en Nicaragua se sumó el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. ¿Qué beneficio tiene? ¿Maniobras conjuntas con soldados rusos cuando lo que estamos viendo es una migración masiva? En ese sentido, el diputado Gualmar Gutiérrez expresó que la decisión de Managua es soberana. Nicaragua es un país libre, soberano, independiente, autodeterminado, democrático y amante de la paz. Mientras, Estados Unidos analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica en respuesta al ingreso de militares rusos. Donaldo Hernández, Voce América